Saludamos a la encargada del Instituto Cultural Malgólo Yola Palacios, Irma Salgado. ¿Cómo está? Un agrado tenerla por estos lados. Para mí es un agrado estar contigo, Raúl, después de tanto tiempo. ¿Ha sido tiempo? Estoy feliz, sí. Estoy muy contenta de estar acá. Es como estar en mi casa ya. Me parece bien. Vine muchas veces para él. Perfecto. Nos habíamos alejado un poco por circunstancias de la vida. Por circunstancias de la vida, y así pasa. Así está, pero nos vayamos por las calles, por ahí. Por supuesto. Chalábamos un poco. La vista está siempre. Me parece que sí. Bueno, me gustaría saber cómo estamos en la cultura aquí en nuestra ciudad de Linares. Mira, yo encuentro que estamos bien. Hemos tenido muchas actividades en el mes de agosto, en el mes de julio. La verdad te quiero decir, Raúl, de que nos ha bajado un poquito en el mes de julio y agosto en cuanto a la concurrencia de la gente por los fríos. Tú sabes que los fríos han sido terribles. Y hay que cuidarse. Y hay que cuidarse. Bueno, pero la gente siempre ha ido. La gente que le gusta la cultura, las obras, la música, todo, ellos van. Siempre nos acompañan. A veces tenemos más público que otros, pero actividades hay siempre. Siempre tenemos días. Ahora la gente también hay más autos, más colectivos, muchas más formas de llegar. De llegar. De manera que uno se estaciona por ahí, aunque a veces cuesta estacionarse. Sí, ahora cuesta estacionarse. Pero se va. Se va. El que le gusta la cultura no va a dejar de ir una presentación porque hace un poco de frío. Está lloviendo. Nosotros la semana pasada le pedimos la cooperación al museo y tuvimos el Festival Internacional Entre Cuerdas con Alberto Cumplido y varios músicos internacionales como Inglaterra, Estados Unidos, además Perú, Vino, Bolivia. Y estuvo bastante buena la concurrencia, fíjate. Entonces también estamos contentos por eso porque tú sabes que para todo hay público. Siempre hay público para todas las disciplinas. Justamente, sí. Sí, súper bien. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Para que nuestro público sepa qué se viene de aquí en adelante, tomar nota. Claro. Porque a veces se olvidan algunas cosas y se acuerdan al otro día. Uy, si yo iba a ir a eso. Sí. Mira, hoy día, hoy día justamente a las siete y media de la tarde. Hoy día 28 de agosto. Los que nos ven en la noche ya se lo perdieron. No, claro. Hoy día 28 de agosto a las 19.30 horas en el Teatro Municipal, como siempre, tenemos una obra de teatro que es urbana. Es una compañía de atropello de Talca en donde son muy buenos actores y están haciendo una itinerancia y por supuesto estamos nosotros para acogerlos ante estas expectativas que tienen ellos de dar a conocer todas sus obras. Y nosotros los acogimos este año por el proyecto GORE también que participaron en eso, que postularon. Y hoy día a las 19.30 horas la obra se llama Cuadrilla 14. Es una obra que se las recomiendo, que es muy entretenida. Se van a reír, se van a emocionar. Por lo tanto, hoy día a las 19.30 Teatro Municipal. Tiene varios matices entonces. Vamos a reír y nos vamos a emocionar. Varios matices. Eso es lo entretenido de las obras de teatro, de estas obras urbanas, como te digo. Entonces tienen que ir nomás. Por lo tanto, voy a estar esperando. Mira, es entrada liberada. Por lo tanto, pueden ir las personas que quieran. Es para grandes, es para chicos. Los niños de 13, 14 años que vayan también, porque también les hace falta a estos chicos que participen en las actividades culturales. Y lo bueno es que el teatro municipal tiene buena capacidad, es cómodo, tiene buena acústica. Tiene muy buena capacidad. Mira, nosotros tenemos un teatro de lujo. Es de lujo. Es de lujo el teatro. Entonces yo también siempre cuando van a colegio, siempre les digo, cuiden el teatro. Pero si el teatro es de todos, es de todos. Claro, si cuidamos el teatro nos llegan mejores espectáculos. Claro, porque cuando no tenemos teatro, ¿dónde los ponemos? Mira, diferentes obras de teatro, música que vengan, compañía, quedan maravillados con este teatro. Porque tiene muy buena capacidad y como tú dices, tiene una muy buena acústica. Claro, uno pone 700 personas y pasadito ahí. Claro, son 720 personas que podemos tener en el teatro con las actividades. Todos sentaditos y todo ahí, claro. Todos sentados, sí, todos sentados. Pero, como te digo, la gente le gusta. Le gusta ir al teatro, le gusta ir a ver música y para eso estamos nosotros vos. Excelente. Para hacer actividades vos. Perfecto. Ya, ¿qué más tenemos? Ya tenemos la invitación de hoy día entonces, que está claro, 7 y media, entrada liberada en el teatro municipal. Mira, el día viernes, también a las 7 y media de la tarde, tenemos la presentación de Ernesto Holman Trío. Es un grupo de jazz, fusión diría yo, con un destacado bajista y compositor chileno, es miembro del grupo Congreso. Ah, Congreso ya estamos hablando de un buen grupo. Un buen grupo. Él estuvo entre el año 80 y 84, es el bajista. Pero es un grupo excelente. No se lo pierdan, les va a gustar el viernes a las 7 y media de la tarde. Ya, estamos terminando el mes prácticamente. Estamos terminando el mes, pues con eso terminamos. Pero no antes, es decir, de que el jueves tenemos la inauguración de la exposición. El jueves pasado o mañana, ya. Mañana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana, sí. Estoy un poco presidida. Sí, ya, pero vámonos. El jueves tenemos la inauguración de la exposición de mi querida amiga Anita María Tagre. Evolución se llama. Evolución. Evolución. Bueno, la Anita ha evolucionado. Es un muy buen nombre para la exposición. Esto va a ser la inauguración el día jueves a las 7 y media de la tarde en la sala pictórica de la gobernación de Linares. Y nosotros como Instituto Cultural, como Municipalidad de Linares, la estamos abollando. Ahí estamos mirando sus primeros cuadros. Sí, hermosísimos. Con mucha fuerza, intensidad, colores. Claro, no, no. La Anita, como te digo, su exposición está muy bien puesto, su nombre. Evolución. Está pintando maravillosamente, así que también los invito. Va a estar abierta una semana la exposición en la sala pictórica de la gobernación. Por lo tanto, a nuestras artistas también le damos cabida para esto, para que nuestras artistas puedan exponer sus obras. Y mira qué lindo está ese cuadro, está precioso. Sí, hay casas de campo, hay... Sí, hay una evolución. Hay una evolución. Esas son las primeras, pero vamos a ver, no tenemos las últimas porque las queremos reservar para que las gente las vaya a ver. Claro, sí, pocas. Así que los invitamos también que vayan a la inauguración el jueves a las 7 y media de la tarde en la sala pictórica de la gobernación de Linares y con el apoyo de la municipalidad. Claro. Entonces, ya lo sabe, esta es en la gobernación. En la gobernación. En el primer piso, la sala de... Claro, la gobernación. Entra ahí y ya va a estar claro. Sí, y entra en Littal. Sí, nosotros conversamos hace poco con... Con Anita María. Anita María Tagle, Arambure. Así que... Es del Centro Cultural... Maulesur. Maulesur, claro. Tú también. También. Sí, qué bueno. También. Esas serían las actividades del mes de agosto. En septiembre ya viene el Teatro Regional a hacerle una celebración a la Margot Lloyola Palacio. Oye, ahí... Oye, eso para ustedes es una fiesta total porque es el nombre hasta del Instituto de Cultura. Es una fiesta total, hasta del Instituto, sí. Cien años, Margot Lloyola. Claro, es el 6 de septiembre. Mira, espero venir... Voy a venir porque va a ser una puesta en escena maravillosa. Te voy a venir a contar para que... Y podríamos hacer un... Agendar una vez al mes de todas las actividades que tenemos. Claro, para irlas contando. Para irlas contando, sí, porque a principio de mes hay que mandar una instrucción, avisarle al alcalde que esté en conocimiento. Él sabe siempre todas las actividades, pero para que sepa que todas las actividades que tenemos, además que son a fines de muchas cosas, en septiembre. ¿Septiembre, el mes de la patria? El mes de la patria. El mes de la primavera, en fin, ¿no? Vamos a tener muchas... Sí, para que ya pasamos agosto, estamos felices que llegue septiembre, pero falta... No cantemos victoria todavía. Falta poquito, falta muy poco. Un poquito ya, hay que celebrar, pasamos agosto, pañuelos al viento. Sí. Los pañuelos al viento, el día 6. El día 6, sí. El día 6, el pañuelos al viento en la plaza de armas. Me imagino que eso va a estar espectacular porque son 100 años. Esa es una actividad, sí, una actividad muy maravillosa, sí, nuestra Margot, siempre la tenemos que tener presente, siempre, 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 en toda la actividad. Imagínate, hay un colegio que se llama Margot Loyola. El Instituto Cultural, y yo creo que va a haber varias cosas más. Van a haber varias cosas más, sí. A la medida que va pasando el tiempo, se va agigantando la figura. Por supuesto, sí. La verdad es que cuando uno está en vida, la gente no... Sí está, pero cuando ya no está... Claro, ya no está, sí. Lo mismo pasó con Pablo Neruda, con cualquiera de los nuestros... Fíjate que, a propósito de Pablo Neruda, nosotros estamos haciendo este díptico que se llama Roneo, este es el número 4. No sé si no podrán ver. Con esta cámara, ahí ya, sí, ya. ¿Ya? Roneo, ya. Se llama Roneo. Ya. Y esto lo dedicamos nosotros a Pablo Neruda. Ya, ahí está. No, no lo muevas para que se lo vean bien, ya. 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 Mira, excelente. Ya. A Pablo Neruda. Esta es una edición especial, ya. Ya. De Pablo Neruda. Pero nosotros... Este es el número 4. Porque los otros, el 1, el 2 y el 3, y los que vienen, están dedicados a los escritores y poetas locales. ¿Y no quedó alguno por ahí? No, sí tengo. Ah, tengo. Es decir, ¿yo me quiero inscribir en eso? Claro, claro. Yo soy un lector, pero así. Oye, pero fíjate que bonito es. Ya. Y que nosotros nos estemos dedicando a estos poetas locales que ven su poema aquí en este Roneo. Entonces, es súper especial y estamos sacando uno mensual. Y como te digo, este lo dedicamos a Pablo Neruda en su... Claro, es de Linares también, si pertenece a la provincia. También pertenece a la... Pero como te digo, esas son muchas actividades que estamos haciendo. Además, tenemos talleres. Tenemos un taller de danza con Tania Gutiérrez, que es un grupo de niñas de 6 a 12, y dos grupos, y de 13 a 18 años. Ha hecho buen trabajo Tania. Ha hecho muy buen trabajo la Tania. La Tania es muy profesional. La Tania hace muchos años que está con nosotros y ella es una mujer muy dedicada. Le gusta lo que hace. Bueno, la gente que le gusta lo que hace, que sabe que tiene pasión, es... Eso sí. Y la otra es el taller de cueca, es con Ignacia Castillo. También es una persona muy buena. Es una persona que hace muchos años que está en el Instituto Cultural. Por lo tanto, también se queda con nosotros siempre. Porque si vemos que los talleres resultan, tienen que seguir. También hemos tenido otros talleres, como Guitarra, con don Jorge Quebeque. Tuvimos un mosaico con una tallerita de talca y tuvimos fotografías. Y siempre estamos dando diferentes talleres para que la gente se acerque al Instituto Cultural y vea la cantidad de talleres que tenemos y las actividades también. Y este mes de septiembre es tan folclórico. Todo el mundo le brota la chilenidad. Entonces, a las actividades hay que ir a todas y ya estamos en el tiempo. Claro, ya estamos... Bien, nosotros estamos contentos con todas nuestras actividades que hacemos. Mira, como te digo, es para todo público. A veces la gente no va, decimos, vayan a ver una obra de teatro. Pero a la gente, por lo general, les gusta el rostro conocido. Eso es lo que les gusta. Pero también traemos, porque hemos traído súper buenas entretenidas, comedias entretenidas. De buenas, no tan conocidas y muy buenas. Claro, y que la gente se ría, lo pase bien, que sean momentos gratos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Como dar cultura, dar momentos de esparcimiento, dar momentos de alegría, que se vayan a relajar, ya sea con música, con obras, con cualquier cosa que sea cultura. Eso es lo interesante. Cuando ya viene uno, dice, acostumbrar al público. Si viene al teatro municipal es porque es bueno. Es bueno, sí. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a ver es de buen nivel. Poner ese filtro ahí creo que siempre... Claro, sí. Y yo creo que tú también tienes que acompañarnos de vez en cuando. Sí, bueno, yo voy a varias, así que no me... Sí, sí te he visto. No, pero también es bueno que tú vayas para que después nos hagas una crítica. No tan solo va a ser de que, oh, qué buena la obra. Pero también necesitamos personas que nos digan realmente como tú, pues. Ay, por eso me está inventando. Si usted malo te voy a decir, oye, no me gustó, guardiose, guardiose. Me lo dices a mí. Claro, cuando está malo lo dices a la persona que corresponde. Por supuesto, a la persona que corresponde. Pero a veces me han mirado feo por eso, así que no me vengas conmigo. Sí, sí, yo creo que... He ido, oye, este programa, mire el error que tiene. Claro, sí, pues yo sé cómo eres. Tú sabes eso. Claro, sí, sí. O sea, a veces tiene un error tan brutal que uno dice, oye, y baila eso a la persona que corresponde. Sí. Mire, yo quiero hacer un resumen de todo lo que hemos hecho. Tú sabes que en el verano nosotros hicimos los bienes culturales. Exacto. Enero, febrero, que estuvo espectacular. Yo me imagino que el próximo año ya. El próximo año, el 2019, también estamos preparándonos para eso. Y tuvimos pero un lleno total. Porque obras para niños, obras para comedias para mayores, obras para adolescentes, música para niños, música con jazz, con tango, con folclore. Mira, fue un éxito. Y seguimos después con más actividades cuando ya el tiempo está, no se puede ir al anfiteatro, vamos al teatro municipal. Pero siempre estamos con actividades. Mira, ¿te acuerdas de esa de La Nona? La Nona. La Nona, sí. No, sí, es todo entretenido. Pero soy tu madre. Sí, sí, soy tu madre. Sí, pues yo, sí. Así que, hartas actividades, abril, mayo, hemos tenido muchas actividades. Aniversario de Linares, te lo vimos al parquímetro. ¿Te acuerdas del parquímetro del jazzista? Héctor Parquímetro Briseño. El parquímetro. Ahí ha venido antes también aquí en la... Lo trajimos para los bienes culturales. Sí, yo tengo unas fotos del por aquí. Ah, sí, sí. Y fíjate que el Teatro Regional del Maule también nos apoya. Mira, en este sentido, nosotros, del alcalde Don Mario, hemos tenido mucho apoyo. Tú sabes que nosotros tenemos una orquesta sinfónica municipal infantil juvenil de Linares. Son 72 niños. Eso es lindo. Postulamos a un proyecto de percusión y se ganó el proyecto donde tenemos... Tenemos la orquesta formada ya. Y el alcalde vistió a los niños y a las niñas. Entonces, para el aniversario de Linares, ellos salieron de gala, interpretando el himno Linares y el himno de Chile. Estuvo espectacular. Y yo creo que es uno de los alcaldes que nos ha ayudado mucho con la orquesta. Los papás están súper agradecidos. Fíjate que hemos hecho un buen trabajo en eso. Tenemos muy buenos profesores. Pero, en cuanto a eso, y en cuanto a lo que nos apoya la cultura, el alcalde, nos ha apoyado harto. Qué bueno. No, él tiene confianza en que nosotros siempre vamos a hacer las cosas bien. Y eso me gusta, el apoyo que tiene. Perfecto. Bueno, quiero agradecerte el haber venido a conversar con nosotros, estar, contarle a la gente todo lo que está ocurriendo. Y voy a tomar toda la hora, voy a ir a las presentaciones, me voy a poner al lado de la escala para que nadie se me vaya a caer de la escala. ¿Viste que soy pesado? Sí, sí, no me recuerde eso. No te recuerdo nada mejor. Bueno, que estés muy bien. Oye, muchas gracias por invitarme. Yo espero volver. Sí, pues, si no, si ya está comprometida, aquí. Ya. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.